Bien, muchísimas gracias. Cuando tenemos ya las 11 horas de la mañana, dos minutos, es un placer. Primero que en este sillón de nuestro medio de comunicación radial, a través de las frecuencias 102.7 en Imbabura, y 99.3 en la provincia de Carchi, esté un reconocido maestro, hoy por hoy, vinculado directamente al tema cultural, como presidente de la sede en Imbabura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me refiero a Fernando Revelo, quien por algunos años ha tenido esa delicada misión de formar juventudes, de estar atrás de las cosas buenas y propositivas que se hacen a través de la cultura igualmente, y hoy un poco más vinculado con nosotros, con la comunicación, tomando en cuenta que muchas actividades culturales también son comunicacionales. Así que, Fernandito, muchísimas gracias por estar acá. Como que escuché en su perfil, usted es graduado en matemáticas, y ¿qué hace un matemático involucrado con el tema cultural? Fernandito, buenos días, un gusto saludar. Buenos días, felicitaciones a Radio Los Lagos y a usted, doctor Patricio Pérez, por llevar a cabo este programa, que de alguna manera va comunicando, va a la colectividad Imbabureña, pues nos va dando a conocer diferentes tópicos. Hoy precisamente le toca a la cultura. Efectivamente, yo tengo pues la titulación en matemática y física, pero siempre estuve vinculado, he estado vinculado permanentemente a lo que tiene que ver con el quehacer cultural. Soy miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya varios años, y eso me permitió... ¿Cuántos años exactamente, Fernandito? Desde el año 2001 ingresé a la Casa de la Cultura. Estamos hablando de unos 14 años. Exactamente. He sido miembro del directorio, he compartido varias jornadas culturales, no solamente pues a nivel de Casa de la Cultura, sino también con la juventud. Estuve al frente también de los... de la Federación de Estabilidades de Educación Católica, desde donde también hemos estado aportando en lo que tiene que ver con el quehacer cultural. Entonces los niños, los jóvenes han tenido oportunidad de vincularse pues a todo lo que tiene que ver con el quehacer cultural. Hemos estado impulsando lo que es la escritura, lo que es la lectura, lo que es la danza, lo que es la música, de tal manera que el ambiente cultural no fue nada nuevo cuando yo tuve que asumir la presidencia de la Casa de la Cultura. ¿De la matemática se olvidó? Bueno, no. Seguimos permanentemente preparándonos, capacitándonos porque hasta hace un par de años estuve dictando pues la Cátedra de Matemática y Estadística en la Universidad Técnica del Norte. Y como acá estoy a tiempo completo en la Casa de la Cultura, pues sencillamente no he dejado la matemática, sigo vinculado y dejé la universidad para dedicarme el 100% a la Casa de la Cultura. Bueno, esta materia de la matemática es una materia muy noble, ¿no? Dicen que de alguna forma la matemática está vinculada con todo el quehacer humano. ¿Es verdad esto? Así es, como dijo un gran matemático, la matemática no es una ciencia, sino la ciencia. En todo está la matemática y en todo encontramos números. Claro. ¿Y la matemática cómo está metida en la cultura? La matemática se mete en la cultura a través de los números porque tenemos que planificar, tenemos que proyectarnos, tenemos que hacer una visión prospectiva y siempre los números nos van acompañando. Muy bien. Bien, esta es una introducción con Fernando Revelo. Cuéntanos un poquito, porque este es un espacio para el diálogo con nuestros protagonistas. Muchas veces traemos aquí a un político y un poco como que hablamos de política. Traemos al presidente de la Casa de la Cultura y de pronto estamos metidos en el tema cultural. Pero mi interés es que la ciudadanía conozca un poquito más interiormente al protagonista, su familia Fernandito. ¿Cómo está estructurada? ¿Qué tipo de apoyo tiene para esta tarea? Muy pocas veces le hemos visto a usted fuera de la Casa de la Cultura, casi siempre está visitando las diversas instancias de esta institución cultural en la provincia de Imbabura. ¿Qué apoyo recibe de su familia? Bueno, primero pues mi padre falleció hace más de 10 años. Él era un hombre pues que nos impulsaba bastante al estudio, nos impulsaba bastante al campo cultural. Mi tío precisamente, Pedro Rafael Revelo, mi abuelo Luis Revelo, fueron uno de los primeros taxistas aquí en la provincia de Imbabura. Pero cuando el taxismo era una vocación, gente que solía servir, puestos sus chaquetas, en fin. Nosotros admiramos mucho al taxismo. Desde ahí pues, o sea, vengo de una generación de personas que han estado vinculadas al taxismo aquí en la provincia de Imbabura. Y eso ha sido tradicional pues de aquí de Imbabura. Efectivamente, pues mi abuelo Luis Revelo, que lleva el mismo nombre mío, pues él fue el que... La ciudadanía lo conoce, ¿no? Lo conoció como fue él, su exquisito don de gentes para servir a la colectividad ibabureña. Y desde ahí siempre nos motivaron a nosotros el afán de servicio. Yo estoy casado con la licenciada Fernanda Hilojosa Dávila. Ella es zampableña, es de Otavalo. Ella es profesora de lengua y literatura. Por cuestiones pues ya de su todo, su trayectoria en el campo docente, pues ya se acogió a los beneficios de la jubilación. Yo sí decía, algo más bonito debe tener Fernando. Y claro, el hecho de que somos otavaleños, por eso le decía Fernando. Exactamente. Entonces la literatura, la lengua, siempre pues me ha gustado a mí. Mis mejores notas que tuve en los establecimientos educativos fueron precisamente en lenguaje, en castellano, en literatura. Entonces siempre fue ese amor por la literatura, el amor por escribir. Tengo dos hijos, Anita María, que es ingeniera comercial, y Cristian Andrés, que es el segundo hijo, que es ingeniero electrónico. Él también amó mucho los números y se fue por ese lugar. Es decir, usted cumplió ya su tarea. Prácticamente mis hijos pues ya son profesionales, trabajan en la ciudad de Quito, y con mi esposa pues aquí llevamos la vida. Aunque dicen que la tarea de padre nunca termina, dice, ¿no? Nunca termina siempre. No dejamos de ser padres, siempre estamos pendientes de lo que ellos van realizando, con quienes se van vinculando y el trabajo que van desarrollando en la ciudad de Quito. Algo que me parece interesante destacar, amables oyentes, en el norte del país. Desde que, como yo decía, el apellido reveló un poco como que está muy metido como una sangre en las venas de la colectividad ibarreña. En esas circunstancias le hemos visto también a través de la comunicación, haciendo usted una especie de vinculación con la colectividad, emitiendo mensajes, muchos de ellos cristianos, muy vinculados con el tema católico, con el tema religioso. ¿Por qué esta situación, Fernando? Bueno, diciendo pues de una familia eminentemente católica, muy amantes de la religión, y desde nuestros padres, pues nuestros abuelos siempre nos inculcaron lo que significa el amor a Dios. Entonces yo pertenezco al movimiento de la Renovación Carismática Católica, que se afianzó acá en la provincia de Ibagura hace más de 30 años. Sigue vigente. Desde el movimiento, y allí pues fue la manera de ingresar, de tener un encuentro, una experiencia personal con el Dios de la vida, ¿no? Y de esta manera, pues, a través de eso, me vinculé en la pastoral familiar diosesana con mi esposa desde hace más de 30 años también, y hemos estado trabajando a través de los cursos prematrimoniales. De ahí nace pues esta situación de compartir con la colectividad lo que tiene que ver con los valores, valores humanos, valores cristianos, que hablemos de lo que significa la verdadera libertad del ser humano. Entonces, desde esas realidades que nosotros, pues, yo me he vinculado así. Fue así también, después de haber estado dentro de la pastoral familiar, como Monseñor Antonio Regui, pues en un momento dado, me llamó para que asuma la responsabilidad de ponerme al frente del colegio diosesano de Línguez. Entonces, en ese entonces, pues, yo formaba parte de la pastoral familiar diosesana. Y Monseñor, pues, buscaba una persona que esté vinculada no solamente con la parte religiosa, sino que sea un docente de vocación quien se ponga al frente de la institución. Así es que la institución en esa época atravesaba una tremenda crisis. De tal manera que Monseñor Arregui, pues, me pidió que asumiera la responsabilidad de ponerme al frente de la institución. Fue así, pues, como a los jóvenes siempre se les ha inculcado el amor a Dios, se les ha inculcado la vivencia de los valores, porque no solamente está en predicarlos, sino en vivirlos. Que siempre tiene que haber coherencia entre la fe que estamos viviendo y la vida que estamos llevando. Entonces, eso han visto los jóvenes, ¿no? Y siempre, pues, han sabido valorar a su profesor, a su rector. Desde esa realidad, pues, nosotros, inclusive, recuerdo en algún momento dado, en la televisora del Canal 9, estuvimos compartiendo con el doctor Luis Andrade Galindo una serie de... Un buen tiempo, además, ¿no? Un buen tiempo, como unos seis años estuvimos ahí compartiendo con la ciudadanía Ibarreña y emitíamos mensajes, mensajes de crecimiento, mensajes valorativos. Y de ahí, pues, nació ese programa que se llamó Hablemos De. Exactamente. Y precisamente, en la Casa de la Cultura, pues, se publicó, a través de la Casa de la Cultura, varios de esos comentarios que fueron difundidos para que la colectividad tenga una orientación, no solamente en el ámbito cristiano, ¿no? Más allá del ámbito cristiano, valores humanos, principios morales, lo que significa la ética, lo que significa la responsabilidad, lo que significa la honestidad, todo eso lo compartimos a través de los medios, vinculado también al diario La Verdad. Allí, pues, la columna estuvo permanentemente los sábados, orientando así mismo a la colectividad, enfrentando diferentes temas, pero siempre hablando de ética, siempre hablando de responsabilidad, siempre hablando de honestidad. Actualmente, pues, estoy con el diario La Hora, así mismo tengo un espacio los días sábados, compartiendo lo que es la cultura y al mismo tiempo este tipo de temas que tienen que ver con... Y es importante este tipo de vinculación que se da a través de la comunicación con la gente, con la ciudadanía, Fernando. Ahora, lo que yo le quería preguntar, y trayendo a colación, algo que estamos viviendo en estos días, que vemos corrupción por todo lado, ¿qué piensa un educador como usted, un personaje que ha estado en las aulas del colegio, de la universidad, emitiendo y haciendo acción ética, cuando la sociedad, por otro lado, o el cuerpo social, está calamitosamente maltratada? La corrupción es el cáncer que asota a la humanidad, y no solamente es cuestión moderna, desde atrás también vemos aspectos que tienen que ver con esta situación. Y yo pienso que la formación está precisamente desde los hogares. El hogar tiene que convertirse en el taller donde se forja la personalidad de los hijos. Los hijos aprenden lo que viven. La casa de los padres es la escuela para los hijos. Y los hijos, pues, a nosotros nos ven que actuamos con honestidad, que actuamos con responsabilidad, que se vive la sinceridad, que se practica la justicia, que se practica la solidaridad. Los hijos, pues, cuando salen ya a la sociedad, comienzan a vivir esos valores. Entonces, el hogar, el hogar tiene que ser el taller primigenio donde se va forjando la personalidad de los hijos. Si allí no hay un papá, no hay una mamá que oriente, que guíe, entonces eso estamos viviendo hoy en la actualidad. De tal manera que, teniendo el hogar, la escuela, el colegio, todos vinculados en la formación de valores de los niños y los jóvenes, entonces tendremos, pues, una sociedad que se va componiendo. Pero si desde el hogar no ha habido este tipo de cosas, a la primera oportunidad que existe de delinquir, está delinquiendo a la gente. ¿Por qué? Porque no hay valores, porque no se les ha enraizado, no se ha arraigado en ellos la vivencia desde la casa, en la escuela, en el colegio. Por eso todos debemos estar vinculados, pues, en la formación valorativa. Ahora hay una circunstancia. ¿La corrupción está vinculada exclusivamente con el dinero? Porque de pronto yo encuentro, alguien ya lo dijo, algún maestro que estuvo también en esta mesa de diálogo, decía que no, por ejemplo, una alteración de una nota, copiar en las aulas, inclusive en las aulas universitarias, de pronto no ser muy leal con el amigo, alterar algunas circunstancias en el trabajo, son también actos de corrupción. Efectivamente, son actos de corrupción, por eso, pues, los maestros tenemos que educar a nuestros estudiantes con el ejemplo. Porque también, alguna vez nos decían de maestros que también hacen sus cosas, ¿no? En las pruebas, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, también querían meter trampa. Yo recuerdo una vez... En esas pruebas recientes, había maestros que me indicaban a mí, o denunciaban, de que había maestros que ya tenían las pruebas resueltas, antes de dar la prueba que venía, no sé, el día de mañana, pasado mañana, ya tenían las pruebas. Y son los maestros... Y son maestros. Son maestros y son los más tiranos, los más exigentes, lo que cuando a algún alumno le sorprende haciendo la trampa, pues, le clavamos el cero. Entonces, esas circunstancias no deben darse. Por eso digo, hay que predicar con el ejemplo. Si somos maestros, pues, tenemos que ser maestros en el sentido, en el concepto señal o del término, pues, ¿no? No simples regentes de cátedra, que estamos por cobrar una hora de clase o porque nos paguen el sueldo, sino maestros, pues, que saben orientar, que saben guiar y que saben educar a sus estudiantes fundamentalmente con el ejemplo. ¿Eso también es cultura? También forma parte de cultura, porque la cultura tiene que ver con el accionar de todo el ser humano, pues, ¿no? Claro, y eso se va manifestando dinámicamente en el ser y en el pensar, en el actuar, ¿no? En el actuar, en el ser, en el mundo que estamos viviendo, en las cosas cotidianas, en el actuar consigo mismo, en el actuar con los demás, en el actuar con las cosas naturales y con el mismo Dios. Claro. Ahora, si decimos que la corrupción está por todo lado, la cultura está afectada, está alicaída con este tipo de acciones que, como usted dice, son parte fundamental del convivir, de la cotidianidad del ser humano. Claro, todos salimos afectados, ¿no? Cuando vemos este tipo de cosas, todos estamos afectados, porque, como digo, la cultura tiene que ver con todas las manifestaciones del ser humano, con todas, ¿no? Y ahí se ven los productos, pues, ¿no? Los productos de todo esto están en el arte, está en la técnica, está en la filosofía, está en la ciencia, está en la religión, en todo. Entonces, todos salimos afectados cuando hay este tipo de cosas, porque todos tenemos que hacer cultura, hacemos cultura y todos tenemos que formar. Estamos hablando con el especialista Luis Fernando Revelo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura. Qué importante esta introducción que hacemos con Fernando, por cuanto es un personaje multifacético, multidisciplinario. Y a propósito de esta situación, estamos próximos de recibir al Papa Francisco Fernandito. Tengo entendido que al interior de la iglesia, a la que usted está vinculado directamente, están preparando cosas. ¿Cómo está preparándose el pueblo en sí para recibir a Francisco? Que obviamente no estará en nuestra región norte del país, pero solamente el nombre de Francisco, que llega al Ecuador, pues ha revolucionado a la sociedad ecuatoriana. El Papa tiene un carisma muy especial. El hecho de ser latinoamericano, el hecho de haber vivido y asumido la pobreza, el hecho de ser un hombre de Dios, un hombre que lleva a Dios en su corazón, él es el vicario de Cristo. Entonces, hay un despertar religioso, hay un despertar de la gente por prepararse. O sea, no se trata de una simple visita del vicario de Cristo acá al Ecuador. Se trata fundamentalmente de interiorizar en la vida que estamos llevando también. Porque esta visita pastoral, así como lo hizo Juan Pablo II, va a dejar sentado algunos precedentes, ¿no? La gente pues va a mirar su vida desde otra óptica. ¿Qué dejó Juan Pablo II a propósito? ¿Qué dejó Juan Pablo II? Juan Pablo II dejó un gran legado en nuestro país. Él se vinculó con los pobres, ¿no? Él llegó, yo recuerdo, hasta el Guasmo. Y él hablaba de que nadie debe estar tranquilo mientras haya un niño sin escuela. Que nadie debe estar tranquilo mientras se respire la pobreza. Entonces, Juan Pablo II pues dejó muchas cosas. Y a raíz de eso afloraron movimientos juveniles, movimientos católicos, que comenzaron a trabajar por los demás, a mirar por los demás, a mirar por el otro. Lo que en cultura nosotros llamamos la otredad. Eso se llama pues la vivencia del amor al prójimo. Entonces, la visita de Juan Pablo II dejó sentado eso. Y hasta el momento pues yo he visto varias corrientes juveniles que siguen trabajando desde que Juan Pablo II llegó acá al Ecuador. Entonces acá pues... O sea, no es solamente propaganda el hecho de que llegue su santidad, sea quien sea. Sea quien sea. Sino que hay un trasfondo desde todo eso. Hay un despertar espiritual. Hoy se vive una primavera espiritual. ¿Y qué se espera de Francisco? ¿Ustedes ven alguna diferencia entre Juan Pablo que estuvo en Ecuador y Francisco que va a llegar a Ecuador? Francisco es un hombre bastante carismático. Es un hombre multifacético. Y yo he leído obras de él que tienen que ver con el campo educativo. Él habla de la revolución cultural. Él habla de la revolución educativa. Tiene dos libros muy importantes en donde se ve el pensamiento del Papa. Se ve pues su profundidad. Se ve su filosofía. Es profunda. Es un Papa sui generis dentro del papado. Es un Papa que ha llegado con un estilo, ese carisma especial que tiene para abrazar a los niños. Ese carisma especial que tiene para llegar al pueblo, para abrazarlos, para besarlos. Inclusive he visto que rompe lo que significa el protocolo. Él le gusta llegar al pueblo, llegar a la gente, hacerse sentir, hacerse abrazar. Y es lo que necesitamos. No marcar distancias entre una autoridad superior por su jerarquía. Y el pueblo es un Papa que se ha metido en el mundo, que se ha metido en el pueblo. Y en el pueblo le ha encontrado a Dios. Fernanito, permítame, voy a dar lectura a un correo que nos acaba de llegar. Muchísimas gracias. Nos hacen una formulación de una... Pregúntate. Permítame felicitar por su invitado, un catedrático a carta cabal. Es un gestor cultural, sin lugar a dudas, como el gran amigo Galo Mantilla de esos hombres, Necesita Ibarra. La pregunta es, ¿qué hacer para que los jóvenes en estas vacaciones se vinculen con la cultura y con el arte? Y aquí hay campamentos, pero para niños y los jóvenes, ¿qué hacen? ¿En qué los mantenemos ocupados? Gracias atentamente, señora Yolanda Tahuada. Muchísimas gracias, señora Yolanda. Le agradezco por este contacto. Y por supuesto, esto le he trasladado también para su respuesta correspondiente a Fernando Rivera. Desde hace más de cuatro años, la Casa de la Cultura ha ido abriendo los espacios para los niños y para los jóvenes. Y para el mes de julio ya tenemos programado lo que va a ser los cazatalleres. Un espacio para que los niños y los jóvenes ocupen su tiempo positivamente. Entonces va a haber talleres de pintura, va a haber talleres de música, va a haber talleres de danza, danza tradicional y danza boliviana. Son muy apeticidos estos cazatalleres. Exactamente. Entonces nosotros damos acogida a alrededor de 600 jóvenes, entre niños y jóvenes, que tienen acceso a la Casa de la Cultura. De tal manera que a la madre de familia que está preocupada por esta situación, sepan que la Casa de la Cultura durante un mes, durante cuatro semanas, va a suspender su programación habitual para dedicar su tiempo a los niños y a los jóvenes. Con facilitadores, con personas experimentadas en el ámbito cultural, como Marcelo Reyes, como Rodrigo Herrera, que se pone al frente de la danza contemporánea. Como Rodrigo Delgado, que se pone al frente del teatro. Como Doña Consuelo Terández Suárez, a través de la danza, a través del modelaje. Va a haber pintura, va a haber el ballet, que está dirigido por la ingeniera Adriana Montúfar. Vamos a tener también el Centro de Gráficas Internacional, que es una institución adscrita a la Casa de la Cultura, para que ofrezca los talleres de pintura. En fin, todos los aspectos culturales. Inclusive, vamos a dar un curso gratuito, gratuito, completamente gratuito, sobre lectura y escritura. Entonces, ¿qué tiene que ver con la lectura crítica? Este taller es gratuito. Y esperemos que haya la respuesta de la ciudadanía. Bueno, Fernanito, yo voy un poco a adivinar lo que quería Doña Yolanda, a quien le saludamos desde este espacio también. Muchísimas gracias por ese contacto. ¿Cuándo, a partir de cuándo estarían abiertas las inscripciones para las niñas, los niños, los jóvenes? A partir del 13 de julio, porque me parece que hasta el 8 o 9 van a estar ocupados. A partir del 13 ya damos inicio a los cazatalleres. Se vuelve, muy bien. En todo caso, las 11 horas de la mañana, 25 minutos, este es un diálogo con el especialista Luis Fernando Revelo. Hablábamos del tema de la corrupción. Ahora todo mundo se pronuncia porque aquí hay corrupción, porque aquí hay... Esa palabra como que está ya siendo cotidiana en el hablar de los ciudadanos. Hablar de corrupción es como que ya están hablando de una camisa o de un bien, no pasa nada. Eso creo que ocurre cuando las cosas nos van pareciendo normales, ¿no? Exactamente. Todo normal, todo normal. Ya nada nos cuestiona, nada nos llama la atención. Y eso es peligrosísimo. Y mire, Fernandito, y permítame, ciudadanos, que en un momento dado, en el ámbito impulsivo de los contratos, se hace tan normal decirle que es el 10% nomás lo que están pidiendo, y que ojalá hagan obras porque están cobrando tal o cual circunstancia. Como usted dice, la corrupción se nos está haciendo normal. Entre comillas, ¿no? Normal, entre comillas. Y eso es una sinvergüencería, porque, como le digo, pues a veces pensamos que con el nuevo gobierno ya se ha desterrado la corrupción. No. Eso aflora. Porque dicen que en el arca abierta el justo peca. Y esa situación se da en muchas circunstancias, en muchas... En algunas esferas, en algunos organismos, donde hay gente, pues, que le gusta este tipo de cosas. A veces llegan a ocupar altos puestos, y lo primero que hacen es pedir. Lo primero que hacen es buscar la coima. Y eso sí, como dije yo al comienzo, esto es un cáncer que se va difundiendo. Y los niños están viendo esta realidad, los jóvenes ven esta realidad. Y si dicen, pues, vea, si los viejos del mal ejemplo que nos dan, ¿qué esperan de nosotros? Entonces... ¿Cuál debería ser la actitud del ciudadano frente a los actos de corrupción, principalmente en las funciones públicas? Yo pienso que todos deberíamos estar concienciados de este cáncer. Todos deberíamos poner, entre comillas, lo que suelen decir, el granito de arena. Algo tenemos que hacer, algo tenemos que dar, alguna campaña tenemos que levantar, alguna orientación habrá que dar. Porque siempre es importante la motivación, siempre son importantes esos cursos de motivación, de orientación, de guía. Esto siempre es importante. Y en las empresas, en las instituciones, no debemos descuidar estos cursos de motivación, donde se les guía, se les orienta a los trabajadores, para que este tipo de cosas no se susciten. Porque, como digo, si no ponemos el dedo sobre la llaga, y como decía Velasco y Barra, donde pongo el dedo está manando el pus. Es una cosa espantosa. Y parece que eso va destapándose. Rato menos pensado. Lo que no está bien, explota, ¿no? Como una olla de presión, cuando explota. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Y ojalá la gente sea conciencia. Ojalá tomemos cartas en el asunto, y todos hagamos algo para que la corrupción se destierre de aquí, de nuestro país. ¿La corrupción hay en el ámbito cultural? También existe corrupción cuando se plagian obras. Claro. Imagínense, pedimos, por ejemplo... Hasta textos. Exactamente. Pequeños textos. Exactamente. Cuando no se menciona al autor, cuando voy al internet y busco tal o cual cosa, como ahora es fácil, ¿no? Con la tecnología de punta que estamos manejando, pongo poesía y saco esa poesía, le borro al autor y pongo mi nombre, eso ya es un acto de corrupción. Y eso desde las aulas de la escuela, desde las aulas del colegio, hay que indicar al estudiante que no está bien, que si le mandan a investigar, investigue y ponga sus palabras, que se oriente, que se guíe a través de ese texto, correcto, pero que le baje el texto y ponga su nombre, eso ya es un acto de sinvergüencería y de corrupción que el maestro debería censurar y combatir esta realidad. Eso es habitual en el ámbito cultural, no solamente lo que está indicando del tema de la poesía, sino se han escrito inclusive hasta libros que han sido sacados de otros lados. Claro, ha habido casos en que, bueno, yo no quiero mencionar nombres, pero sí ha habido casos en que ha habido personas que han hecho esas cosas y muchos de ellos dejaron de dar, algunos, ¿no? Hace años atrás se dieron casos. Pero, bueno, eso es importante para sentar un precedente. Y las actitudes de los hombres también, que están vinculados con el ámbito cultural, en los procesos eleccionarios igualmente. Se han dado casos admirables. Cuando se compran las conciencias, cuando... Y cuando se dejan comprar también. Cuando se dejan comprar, cuando se bota tierra sobre el contrincante, cuando se dicen cosas que no son realidad, y cuando a uno lo tachan, pues, de cualquier... O sea, le están motejando con cualquier término, con el fin de que se le vayan restando votos en el trabajo. Entonces, estos también son actos de corrupción. ¿Eso se da bien, mamá? Claro. ¿Está bien? También se da. Entonces, estas realidades son las que hay que combatir. Y a veces gente de no creer, ¿ah? Gente de no creer. Hablan de honestidad, hablan de responsabilidad, pero en el rato de los ratos son los primeros deshonestos, los primeros sinvergüenzas, los que no saben reconocer méritos ajenos. Y piensan que solamente lo de ellos vale. Y lo del otro hay que tirar el cesto de la basura. Entonces, también se dan esas realidades. El tema de la... Para ir al primer espacio de pausa, Fernandito, el tema cultural y el tema intercultural, ¿cómo se está manejando desde la esfera pública, en este caso desde la esfera que usted maneja, cómo es la Casa de la Cultura? En este periodo que ha estado al frente Marcelo Valdospino Rubio, que estoy al frente yo, hemos dado nosotros especial importancia a lo intercultural. La misma plazoleta que es el Complejo Cultural Pilaquí, donde hay un lechero que dice estamos teñidos los unos de los otros, es una plazoleta intercultural. Ahí están las tres etnias, ahí está la cultura afro, ahí está lo que identifica a nuestros ancestros, ahí está la cultura del maíz, ahí está representado el Diablo Uma, el Ayahuma. Entonces, es una plazoleta intercultural. En las publicaciones que hacemos nosotros, siempre estamos buscando que esté, que haya un pluralismo ideológico, que no sea una revista solamente para mestizos, sino que el negro también tenga la oportunidad de expresar su criterio, que también el indígena tenga la oportunidad. Entonces, la producción que tiene la Casa de la Cultura, en estos momentos la producción editorial, es intercultural. ¿Usted está de acuerdo con el hecho de que, ahorita que pronunció usted con el negro, muchos como que se ofenden diciéndoles negros? ¿Están de acuerdo con todo ese tipo de cosas que nos están haciendo en las cabezas, y más nos están desuniendo a los ecuatorianos? ¿Son clichés? Sí, sí, yo pienso que son clichés. Pero yo pienso que, alguna vez, alguna distinguida dama del Chota, le decíamos, pues si es que ella es afrodescendiente, ella me dijo, no, yo soy negra, yo soy negra y llevo, pues, eso por mis venas, lo negro. Entonces, en esa realidad, pues, yo digo negro, aunque dicen que no son negros, algunos dicen que son afrodescendientes, pero el término no interesa mayor cosa, cuando interesa lo que es la persona, su don de gentes, su forma de ser, su identidad, es lo que interesa fundamentalmente. Las 11 horas de la mañana, 30 minutos, vamos a una pausa, señoras y señores, en protagonista estamos con el especialista Luis Fernando Revelo, reconocido maestro, educador y hoy vinculado directamente a la Casa de la Cultura de la provincia de Imbagura. Vamos en este segundo segmento de diálogo a topar lo que es prácticamente esa relación que tiene la Casa de la Cultura con el Ministerio de Cultura y también la producción que tiene la entidad de acá, de nuestra provincia, en el norte del país. Volvemos enseguida. El presidente de la Casa de la Cultura de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbagura. A propósito, en la pausa tuvimos una llamada telefónica del abogado Edgar López, quien quería saludar y expresar algún comentario a nuestro invitado de este programa Protagonistas. Nosotros igualmente expresamos un saludo al abogado Edgar López, que tuvo la gente esa de contactarse. ¿Le dijo algo, Fernandito? Estuvo muy contento con la programación, felicitó y pidió que al doctor Patricio Pérez llegara a llegar. Un abrazo y un saludo por esta conducción de este programa, que llega a toda la colectividad de la provincia de la Rúa. No, pero sobre todo de estos invitados son los que se llevan aquí la medalla de oro. Bueno, estamos con el presidente de la Casa de la Cultura y obviamente no podríamos nosotros dejar pasar por alto temas que son importantes. Extra micrófonos estábamos comentando el hecho de que en el Ministerio de Cultura no voy a citar nombres ni las cualidades de quienes han sido ministros, cada uno con sus pro y sus contras, pero son siete ministros los que han pasado por esa cartera de Estado, Fernandito. Usted como presidente de la Casa de la Cultura ¿cómo ve esa inestabilidad y cómo se están dando los pasos muy especialmente relacionados con la Casa de la Cultura y por supuesto con la ley que en algún momento tendrá que regir en este país? El mismo presidente de la República, Rafael Correa, ha reconocido que en este ministerio sí ha tenido muchas debilidades. y la prueba está en que ya van siete ministros de cultura y con ninguno de ellos nosotros hemos tenido una ley de cultura y por esa ley nosotros estamos rezagados. No hemos podido hacer un manual de funciones, no tenemos actualizado el reglamento como Casa de la Cultura. Como Casa de la Cultura. Pero que la ley entonces lo está facilitando sino más bien está obstaculizando. Porque nosotros lo que estamos esperando es la nueva ley. No tendría sentido, sería demasiado oneroso poniendo a trabajar sobre lo antiguo. Entonces tenemos que esperar la nueva ley. ¿Qué va a suceder con la Casa de la Cultura? ¿Qué va a suceder con la autonomía que tanto hemos defendido nosotros? Entonces, mientras no se diga una ley, no hay tampoco un estatuto orgánico actualizado. Estamos con el estatuto antiguo. Y quien de acuerdo con la ley quien tiene que emitir el estatuto orgánico es el señor presidente de la República. Entonces, todo está estancado en este momento. Y eso nos mantiene en un compás de espera, nos mantiene en vilo, nos mantiene con un montón de incertidumbres. ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que está sucediendo? De todas maneras, nosotros pues siempre hemos estado defendiendo lo que es la autonomía de la casa. ¿Autonomía qué significa? Cierto es que manejamos fondos del Estado. De la República, claro. Sí, es lo que estamos manejando. Pero siempre ha habido esta característica importantísima que es la autonomía, que significa libertad para pensar, que significa libertad para crear. Porque es impensable que se oficialice la cultura. Nadie hace una novela o escribe un ensayo por decreto. Entonces, de esa autonomía estamos hablando nosotros, que haya una verdadera libertad. Y no de la autonomía financiera. Autonomía económica también. Claro. Nosotros hacemos la programación, planificamos y vamos destruyendo lo poco que tenemos. Porque son alrededor de los 250 mil dólares al año que maneja la Casa de la Cultura. Anuales. Anuales. Y con eso tenemos que batirnos de toda la programación que nosotros hacemos. Recientemente acabamos de pasar una auditoría, gracias a Dios, hemos salido, hemos visto administraciones transparentes y no pueden acusarnos absolutamente de nada de despiparlo de fondos económicos. ¿Quién se controla? ¿Quién controla la Casa de la Cultura? La Contraloría General del Estado hizo la auditoría en la Casa de la Cultura y hemos visto pues la transparencia con que se han manejado los recursos económicos. Correcto. Usted plantea que son 250 mil dólares aproximadamente los que ustedes utilizan del edadio nacional, pero vemos que hay publicaciones, vemos que hay programaciones en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. No conozco mucho de otras casas de la cultura porque no les he escuchado sonar. La de Imbabura sí suena, la de Imbabura un poco como que tiene su propia imagen ante los ojos nacionales, diría yo, hasta inclusive del propio Ministerio de Cultura y de la propia dirigencia nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de donde sacan los recursos. En lo que tiene que ver con el personal que tenemos nosotros ahí trabajando, los funcionarios, son contadísimos, apenas somos siete. y con funciones duplicadas y hasta triplicadas. Por ejemplo, el caso de la señora Tesorela, ha tenido que asumir lo que tiene que ver con planificación y otras que no son responsabilidades de incumbencia de ella, pero sin embargo, pues ahí el buen criterio, la disponibilidad para trabajar, para servir, ha permitido que muchos de los funcionarios que están actualmente en el núcleo tengan funciones duplicadas y hasta triplicadas. Entonces, en ese sentido es lo que nosotros de alguna manera buscamos los recursos económicos para que sean distribuidos en los marches culturales, en esta programación que tenemos por los cederos de Imbabura cuando recorremos la provincia, las parroquias olvidadas, cuando llegamos a los cantones, ha sido precisamente por el buen manejo de los recursos económicos de algunos que otros fonditos que nos ingresaban por la autogestión, ¿no? Tenemos arrendada la casita antigua que funciona en la Olmedo y Pedro Moncayo. Claro. ¿Cuándo se tiene esa casa, Fernando? Ya, debe tener siquiera sus 40 años. Pero no está ocupada. Está ocupada. Por la Casa de la Cultura, digo. Claro. No tiene nada. Ya tenemos arrendado. Ya tenemos arrendado porque los espacios físicos no se prestan para las actividades culturales. Y ahora una pregunta que puede ser una preocupación. De pronto, en la mira del Ministerio de Cultura está esa casa. Es probable que en la mira del Ministerio está esa casa. ¿Ya le analizaron ustedes eso? En algún momento nos han pedido datos, nos han pedido información, pero esos recursos son los que nos han servido para seguir adelante, ¿no? Claro. Para seguir adelante. Entonces, hay alguna otra cosita de autogestión que hemos tenido y con eso nos hemos manejado con un manejo de un presupuesto alrededor de unos 300 mil dólares anuales. Claro. Ruto también de la autogestión. ¿La inestabilidad en el Ministerio de Cultura usted ve como un problema grave? Yo le veo como un problema. Pero... Ahora, Fernando, si me permite, no solamente la inestabilidad en cuanto se refiere a que sale uno, entra otro, sale uno... Discúlpenme lo que voy a decir, sale un loco y entra otro más loco y etcétera. Ya sabrán más o menos los que me entienden a quién me estoy refiriendo. Por eso mismo es lo que marchó del Ministerio de Cultura, ¿no? Obviamente. En la época, por ejemplo, del Ministro Paco Velasco, ¿por qué lo nombró? Prácticamente, prácticamente se rompió el diálogo, ¿no? Se rompió el diálogo porque no había... no quería escucharlos. Inclusive, estuvo a punto de emitir un malnido Código de Cultura en donde el Ministerio de Cultura le absorbía a la Casa de la Cultura y le convertía en un ente más sujeto a las políticas de nivel central. Y eso significaba, pues, que la Casa de la Cultura como tal perdía su autonomía. Ya. Nosotros... ¿Qué? Una ciencia de secretaría, de ministerio... Nosotros nos opusimos radicalmente a ese código. Afortunadamente, fue a parar ya el cesto de la basura. Pero no podemos estar tranquilos. Y luego, pues, vino Francisco Borja, el otro ministro. Hubo ya un acercamiento, un diálogo. Por lo menos, ya escuchaba nuestras propuestas, nuestras inquietudes. Y estaba muy avanzado el diálogo con el ministro Borja. Más abierto, ¿no? Más asequible, tolerante, respetuoso. Inclusive, él llegó a visitar la matriz, conoció las dependencias, vio, palpó la realidad en la que está desenvolviéndose la matriz de la Casa de la Cultura. Entonces, ya hubo un acercamiento. Y luego, pues, él se va, viene un nuevo ministro y como que todo comenzamos de ser, vamos a comenzar de ser otra vez. ¿Y ya ha tenido contacto con él? El presidente de la matriz nos, en la última junta plenaria que tuvimos, nos ha manifestado, pues, que ya tiene un acercamiento, que ya le ha hecho llegar las propuestas que tiene la Casa de la Cultura. Y nosotros, pues, como miembros de la Junta Plenaria y fundamentalmente quien habla, hemos sido acérrimos defensores de la autonomía. Y eso es lo primero que tiene que constar la nueva ley, la autonomía de la Casa de la Cultura. Por supuesto, ese es un principio que no es para alcanzar. La autonomía es un derecho que le corresponde a la Casa de la Cultura y así se debe mantener. Ahora, yo quiero preguntarle también algo que me parece muy interesante dadas las circunstancias que se han dado, inclusive en nuestra ciudad de Ibarra, señor presidente de la Casa de la Cultura. ¿Cuál es el perfil de alguien que va a manejar las instancias culturales? Porque en un momento dado vemos que hay circunstancias que han sido señaladas. Lo que está pasando, por ejemplo, en los departamentos de cultura municipales, y no quiero referirme solamente a la provincia de Imbabura ni a la ciudad de Ibarra, pero lo que está pasando en los departamentos de cultura de instituciones públicas, parece que no dan pie con bola tampoco. Hay un viejo aforismo que dice zapatero a tus zapatos. Una persona que maneja esto tiene que estar versada, tiene que haber conocido, tiene que haber estado pues inmersa en los aspectos culturales, tiene que saber manejar lo que es cultura. O sea, no se trata de que porque tengo un buen perfil, porque tengo un buen currículo, pero si no conoce la cultura, si no sabe... O porque mi amigo es la autoridad del turno. Exactamente, entonces tiene que ser una persona que esté trabajando, que esté inmersa, que conozca a la realidad cultural. Una pregunta que tenemos a través del Facebook del señor Carlos Caluquí, muchísimas gracias señor Caluquí por ese contacto con Radio Los Lagos, dice, ¿qué debo hacer para que me ayuden a publicar un libro de poemas, La Casa de la Cultura? No tengo recursos, dice él. Bueno, ¿qué partibilidad hay? Sería interesante pues que se acerque a la Casa de la Cultura, nos presenta el material, tenemos una comisión editorial que analiza, que estudia, que revisa y podríamos conversar. Nosotros hemos hecho varias publicaciones, no solamente de los miembros de la Casa. Los miembros de la Casa de la Cultura, ellos escriben y sus obritas que ellos piden pues son publicadas, pero si viene una persona de afuera, también le recibimos. Y si vale la pena que su trabajo sea publicado, no publicamos. Pero esto es bajo un análisis. Claro, bajo un análisis. Si no, entonces por el mercado no todo el mundo quiere escribir y todo el mundo quiere hacer poemas y todo eso. Exactamente, entonces bajo un análisis y tomando en cuenta los recursos económicos que disponemos, pues hay que ponerse a la cola. Claro. Porque tenemos muchos pedidos de varias personas, de distinguidos maestros que quieren publicar, pues vaya, póñense a la cola y vamos analizando si vale o no vale la pena que su obra sea publica. Fernandito, ¿cómo está la Casa de la Cultura interiormente? Usted decía de los siete funcionarios, pero a nivel de directivos, a nivel de ciudadanos, de personajes que están vinculados a la Casa de la Cultura. En algún momento no estaban todos los que son ni son todos los que están. Decían que en un momento dado la Casa de la Cultura tenía que, no sé, limpiarse de alguna forma. ¿Eso ha ocurrido en su gestión? Sí, efectivamente. Nosotros contamos con secciones académicas, ¿no? Hay la sección de arte, hay la sección de los gestores culturales, hay la de literatura y derecho, en fin, tenemos secciones académicas. Si hemos hecho una depuración, la gente que no colabora, la gente que no se presenta a la Casa de la Cultura, que se ha desvinculado completamente de los aspectos culturales, pues, a los que son de reconocida trayectoria, los hemos declarado miembros honorarios, ¿no? Es un título muy especial a la persona que por motivos de su trabajo, por motivos ya muy personales, no tienen tiempo de llegar a la Casa de la Cultura, pues, pasan a ser miembros honorarios. Ellos, pues, tienen su trayectoria, tienen su reconocimiento y pasan a este sitial, ¿no? Que tiene su renombre, que tiene su prestigio, que tiene su mérito. Igualmente, pues, a quienes no han colaborado con la Casa, simplemente hay que aplicar lo que dice el reglamento, ¿no? El reglamento manifiesta claramente que si alguien no está vinculado con la Casa de la Cultura, pues, se le agradece y con eso, pues, nosotros hemos ido depurando y si ha habido mal comportamiento, si ha habido algo que ha puesto en detrimento lo que es el prestigio de la Casa, pues, nosotros, pues, hemos tratado, hemos, en el seno del directorio hemos analizado y más bien se los ha retirado. Han perdido ya una especie de expulsión. Una especie de expulsión. Han dejado ya de ser miembros de la Casa de la Cultura porque han puesto en mal predicamento el prestigio, el bien ganado prestigio que tiene el núcleo de Imbabura. ¿Eso ha ocurrido en Imbabura también? Sí, sí hemos tenido este tipo de cosas y hemos, pues, separado a personas que no vale la pena que estén dentro de la Casa de la Cultura. En 2015, ¿cómo se le presenta a la Casa de la Cultura al núcleo de Imbabura? ¿Cómo está? Hay luces y hay sombras. Cuando hablamos de luces, porque estamos esperando la nueva ley de cultura. Hay sombras porque no sabemos el futuro de la casa. Pero, en todo caso, estamos alertas, estamos durmiendo con un ojo abierto para ver qué es lo que va a pasar con nuestra Casa de la Cultura, qué es lo que va a pasar con la matriz, qué es lo que va a pasar con nuestro núcleo. Entonces, el 2015, pues, es esperanzador. Aunque haya luces y sombras, pero es esperanzador. Tenemos la esperanza de que el nuevo ministro acoja este clamor de los ciudadanos invabureños en el sentido de que la casa tiene que seguir manteniéndose y funcionando. Dependemos del Sistema Nacional de Cultura. Somos parte del Ministerio de Cultura, pero que nos dé la autonomía, como ocurre en otros países, ¿no? En otros países, por ejemplo, en España, tenemos la Casa de las Américas, ¿no? Que funciona conjuntamente con el Ministerio de Cultura. En Cuba, en Argentina, hay el Ministerio de Cultura y hay la Casa de la Cultura. Entonces, la Casa siempre mantiene su autonomía. En ningún momento, pues, ha sido intención de que sea absorbida, ¿no? Por el Ministerio de Cultura. Sino que se trabaja paralelamente, se aunan esfuerzos, se buscan alianzas estratégicas, pero se mantiene la autonomía. ¿Cuál es la motivación que tiene el gobierno para poder concentrar todas estas instancias de la cultura, o que hacen, o que generan cultura, en un solo ente? Yo pienso que le ha resultado bastante difícil, ¿no? Entender lo que son las distintas manifestaciones culturales. Pero, en todo caso, pues, veamos cuál es la política, cuál es la filosofía que va a practicar el nuevo ministro de Cultura. En todo caso, pues, ha habido diálogo, ha habido acercamiento, y sé que ha acogido lo que nosotros le hemos planteado, lo que le hemos formulado. Ha pedido, inclusive, que le hagan llegar los aportes para la nueva ley. En eso estamos, ¿no? Dando los aportes. Esperemos que esos aportes que entrega la Casa de la Cultura sean acogidos y sean revertidos, pues, en beneficio de nuestra matriz, en beneficio de nuestro núcleo. Esperemos, veamos qué es lo que ocurre. Por otro lado, también en la Asamblea, pues, ¿no? Hay un proyecto que ya se aprobó en primera instancia, ¿no? Ya se aprobó. Donde se respetaba la autonomía de la Casa, se respetaba. Entonces, ojalá se tome en cuenta también ese proyecto de minoría, ¿no? Y de mayoría, donde, pues, ya fue aprobado esto y esperemos que se tome en cuenta los aportes que ha dado la Casa, especialmente en lo que tiene que ver con la defensa de su autonomía, que es nuestro caballo de batalla. Fernandito, ¿cuál sería el mayor golpe que sufriría la Casa de la Cultura en el caso de la ley? Que se expida una ley y que la Casa de la Cultura pase a ser un ente más, una dependencia más dentro del Ministerio de Cultura, sujeta a las políticas del nivel central, como decía el anterior Ministro de Cultura. Entonces, eso sí, sería el mayor golpe que nos darían porque la Casa perdería su autonomía. Imagínense lo que significaría publicar un pichaví pidiendo el permiso al Ministerio. Lo que significaría publicar los cuentos de los niños, los cuentos infantiles pidiendo autorización. Todo pedir permiso, todo pedir autorización sería desastroso. Ya, ahora, eso implica también una intromisión, pienso yo, de tipo político. ¿Cuánto mal le haría la Casa de la Cultura a este tipo de cosas? Sería terrible, sería catastrófico para la Casa si entra a primar pues el aspecto político. Desgraciadamente, nosotros a nivel del núcleo, pues, a nadie le afana la situación política. Aquí no hay creedos religiosos, aquí no hay creedos políticos, sino que todos trabajamos en mancomunión de esfuerzos por sacar adelante este barco que se llama Casa de la Cultura. Claro. ¿Algún objetivo para este año muy concreto, Fernandito, ustedes tienen ya claro hacia dónde van, haya o no haya ley, haya o no haya estos obstáculos que de alguna forma se pueden estar presentando? Nuestro objetivo fundamental, nuestra visión prospectiva, como alguna vez había manifestado, es abrirnos al turismo. Una Casa de la Cultura abierta al turismo, una Casa de la Cultura con un museo al aire libre como es la plazoleta Pilanqui que tenemos allí, donde hemos sido visitados, no solamente por los imbabureños, sino que también nos han visitado de la República Dominicana, de México, de Argentina, han venido delegaciones y cuando llegan acá a Ibabura lo primero que hacen es visitar la Casa de la Cultura. Entonces nosotros tenemos ya dos museos hasta el momento, está en mente, está por finiquitarse el museo de la llegada del ferrocarril a la provincia de Ibabura desde el punto de vista cultural, y también tenemos proyectado el museo del terremoto de Ibarra que también marca dos instancias muy especiales, lo que era Ibabura antes del terremoto y lo que es Ibabura actualmente después del terremoto de Ibarra. Entonces, esa sección de museos, toda la parte posterior que tenemos en el complejo cultural queremos convertir en museos, museos interactivos, pero donde la cultura está ocupando un puesto de primerísima importancia. Ahora, ¿eso es factible porque un momento dado también por la falta de personal esos museos pueden permanecer cerrados? están abiertos permanentemente, las instituciones educativas nos visitan continuamente, nosotros también hemos estado motivando, nos visitan de toda la provincia, han venido de Durcuquí, han venido de Otavalo, han venido de Atuntaki, delegaciones estudiantiles, inclusive, como le digo, de otros países nos están visitando continuamente y eso pues es aleccionador para nosotros saber que la Casa de la Cultura va adquiriendo renombre no solamente aquí a lo interno de nuestro país sino fuera de los videros patrios. ¿Con su obría de bien ha cometido errores? Tal vez algún error que a lo mejor no me di cuenta pero siempre buscamos eludir los errores. ¿Qué le diría a la provincia de Imbaúra? Que la cultura pues como decía alguna vez el gran maestro vasco don Miguel de Unamuno la cultura no vende pan sino levadura y eso es importante. ¿Qué significa eso? que al no vender pan no estamos vendiendo productos sino que es la gente la que hace la cultura ¿no? Y nosotros ¿qué es lo que hacemos con la levadura? ¿Qué es lo que hacemos? Motivar, incentivar, empujar es lo que hace la Casa de la Cultura motiva, incentiva, estimula. ¿Usted es presidente de una Casa de la Cultura que mira un factor propositivo importante en los niños y en los jóvenes o es una Casa de la Cultura que está trabajando para los viejos con todo el respeto y entre comillas? Estamos trabajando con todos los niños y los jóvenes tienen un espacio importantísimo ¿no? Hay poesía infantil hay cuentos infantiles escuelas colegios que han firmado convenios con nosotros la misma Pontificia Universidad Católica Cedibar acaba de firmar un convenio para que los jóvenes tengan la oportunidad de escribir tengan la oportunidad de expresar su pensamiento libre a través de la revista Juvenil Colibrí tenemos la revista Palabra de Mujer entonces todos niños y jóvenes están involucrados en esto y usted tendrá la oportunidad de verificar esto cuando en los jueves académicos están allí los niños están los jóvenes porque ellos son el futuro y el presente de lo que tiene que ser el quehacer cultural aquí en la provincia ¿hasta cuándo es su gestión? estoy ya en el tercer año son cuatro años para los que fui elegido entonces en estos cuatro años pues vemos una casa de la cultura que va abriéndose no se trata de masificar sino también se trata también de seleccionar entonces el espacio está abierto para niños para jóvenes y para adultos Fernandito quiero expresarle el agradecimiento a nombre de Radio Los Lagos y sus frecuencias 102.7 en Imbaura y 99.3 en la provincia de Carchi y sur de Colombia también ¿cómo le gustaría que le recuerden finalmente los gestores culturales quienes están viendo su trabajo al frente de esta entidad en la provincia de Imbaura? que me recuerden siempre como una persona que supo servir en el momento que le tocó aprotar muchísimas gracias las últimas palabras de Luis Fernando Revelo quien nos ha acompañado él es el protagonista de esta semana no sé el número 36 quizá de esta programación de Radio Los Lagos mañana e igualmente en Diario El Norte se abre un espacio también para recoger lo más importante lo más destacado de nuestro protagonista en Diario El Norte gracias a ustedes señoras y señores será hasta el próximo día viernes en donde estará nuevamente frente a nosotros un nuevo protagonista hasta pronto muy buenos días